Porque yo recibo el veto del gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque sabía que conmigo no iba a haber pacto de impunidad. Y hoy el tiempo me está dando la razón, fíjate qué curioso. Justo hoy le dan una diputación federal plurinominal para ampararlo a través del fuero. Eso no se vale, eso no es correcto. Me parece que también hay momentos en la vida de las personas, sobre todo los políticos, en el caso de Lucy Mesa, eso pasó. Y pues yo tomé mi decisión, esperarme seis años y aguantar lo que me hicieran, o tomar la decisión de ir a buscar la gubernatura por Morelos. Sí, esa decisión sin duda fue un parteaguas y decidí aceptar ese reto de encabezar el Frente Amplio en el Estado de Morelos. ¿Consideras una farsa el proceso interno de Morena por el cual seleccionaron las candidaturas a gobernador? Definitivamente, pues yo lo viví en carne propia.